Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy, jueves 18 de febrero. Tenemos condiciones mayormente secas y estables sobre el territorio nacional. Las mejores probabilidades de lluvias son para la parte occidental y sur del país, donde podrían generarse precipitaciones en forma de lluvias chubascos débiles, aislados, con pocos acumulados. En cuanto a las temperaturas, siguen siendo frescas, agradables en horas de la noche y madrugada, tendiendo a ser cálidas ya llegando al mediodía. Las máximas para este día, en el norte, entre 30 y 33 grados centígrados. Sobre la parte central, oriental y occidental del país, hasta 32 grados centígrados. La meseta de la Esperanza, alrededor de los 25 grados. La región sur podría alcanzar una temperatura máxima hasta de 38 grados centígrados. El oleaje muy normal en el Golfo de Fonseca, de 2 a 4 pies. Sobre la parte Caribe, alterado al norte de las Islas de la Bahía, donde podríamos encontrar entre 5 y 7 pies de altura. Cerca de la costa, de 2 a 4 pies de altura. Mario Centeno, de Senado, Copeco. CopecoHonduras, Presidencia de la República.